Con el auspicio de... Presentamos... Muy buenas tardes, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es... A Todo Terreno, la revista de la tarde. Bueno, el jueves, señores, estamos empezando a Todo Terreno con todas las pilas bien recargadas. No se olviden que queremos estar comunicados con usted a través de nuestras redes sociales. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como a Todo Terreno Cochabamba. Todo el contenido va a estar disponible en tu celular. También en el Facebook nos pueden dar un like. Estamos con Todo Terreno Cochabamba. Y bueno, nosotros ya estamos listos para darles todo, todo el contenido en este jueves ya a un día del 21 de septiembre. Ahora vamos a presentar, como ven en pantallas, el Versus. Estamos en Jueves de Ladies. Estamos con dos bandas que se están enfrentando. Por un lado tenemos... Buena Stephanie. Y por el otro lado estamos con Nelly Furtado. Usted tiene alrededor de 45 minutos para hacer ingresar su voto y decidir con cuál de estas canciones cerramos a Todo Terreno el día de hoy. Y bueno, póngase cómodo, aliste las palomitas, aliste todo porque de esta forma inicia la revista de la tarde a Todo Terreno. ¡A todo terreno! Y como todos los días les vamos a dar la bienvenida hablando acerca de las noticias que están marcando la agenda periodística en los diferentes medios de comunicación. Y comenzamos, como siempre, hablando con información del periódico Los Tiempos y también información del periódico El Deber porque usted necesita estar bien informado. Iniciamos hablando acerca de la fiscalía que inicia cronograma de declaraciones por la compra de cámaras de vigilancia. La fiscalía ya cuenta con un cronograma para la toma de declaraciones para la investigación por la denuncia contra el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, por el presunto sobreprecio en la compra de cámaras del proyecto Ciudad Segura, Ciudad Inteligente. El fiscal departamental, Oscar Vera, aseguró que en esta querella se iniciaron los actuados investigativos, aunque se limitó a dar detalles sobre el caso. En una planilla de la oferta de la empresa Huawei a la que accedió Los Tiempos, se observa una casilla de monto extra de 834 mil dólares. En este caso, se habría producido un sobreprecio de 29 millones de bolivianos. Mientras que en el proceso que desencadenó el informe de la Unidad de Investigación Financiera, Vera no aclaró si los nuevos nombres de empresarios involucrados en las transacciones para la compra de cemento asfáltico y mochilas serán convocados. El nuevo proceso penal se inició por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. Cambiamos de información, hablemos sobre el caso Alexander. Arce afirma que sentencia carece de fundamento y explicación coherente. El ministro de Justicia, Héctor Arce, afirmó hoy que la sentencia del caso Alexander, que determinó 20 años de prisión para el médico Jerry Fernández, carece de fundamento y explicación coherente. Arce remarcó que este tipo de situaciones ponen en evidencia la mala calidad en la administración de justicia en el territorio nacional. Sin embargo, evitó referirse si el galeno Fernández, que guarda detención en el penal de San Pedro, debe ser eximido y liberado. Sin embargo, también aseveró que se debe investigar a las autoridades judiciales Roberto Mérida y Gladys Herrero, jueces técnicos mencionados en el audio de la jueza Patricia Pacagés, donde se admite la inocencia del galeno Fernández. Y para terminar, nos vamos al ámbito internacional, tenemos que hablar de Estados Unidos, porque el día de hoy nuevamente se dio un tiroteo, esta vez en Maryland, y este caso deja al menos tres muertos y dos heridos. Un atacante mató a tres personas, se herió a otras dos este jueves en las instalaciones de soporte de una compañía farmacéutica llamada Wright Aid en el condado de Hartford, en Maryland, así lo dijeron funcionarios locales. El atacante es una empleada insatisfecha, dijo una fuente cercana a la investigación. La mujer intentó dispararse en la cabeza, ahora está bajo custodia. Según reportes iniciales, cinco personas recibieron disparos y tres de ellas murieron. Esas son algunas de las noticias que marcan la agenda periodística a esta hora de la tarde, porque usted tiene que estar bien informado al finalizar su tarde. Nosotros tenemos que irnos a un breve corte comercial, no se mueva de dónde está, porque como siempre tenemos muchísimo contenido, al regreso de la pausa tendremos todo esto. Más adelante, en el sector que día, Sony trae de vuelta el PlayStation Classic. Angry Beards lanzará su nueva versión con realidad aumentada. En noticias del espectáculo, Ariana Grande duramente criticada en las redes sociales por la muerte de Mac Miller. En la butaca, conoce los estrenos de la semana. Y en el momento Mikul, hoy aprenderemos a realizar una leche de almendras. Esto y más en... A todo terreno. El Centro de Enseñanza Técnica Automotriz Zeta te ofrece las carreras en Electricidad y Electrónica del Automóvil y Mecánica Automotriz a nivel técnico superior. Horarios, mañana, tarde y noche, talleres de práctica, enseñanza tecnológica de última generación, abundante material didáctico y profesionales altamente calificados. Ven y aprende con los mejores. Zeta, 46 años de experiencia en la enseñanza automotriz. El programa Mi Barrio, Mi Hogar llega a Cochabamba para atender las necesidades de las y los vecinos. Más que todo yo quisiera ser el alumbrado público. Termina las clases a las 10 de la noche y tienen que llegar 10, 11 de la noche. Este alumbrado público nosotros no podíamos adquirirlo porque es caro, cuesta. Este fondo concursable hará realidad el alumbrado público en el Distrito 14. Ahora con este programa que ha llegado, ya tenemos. Cuando se han enterado que hemos ganado, pues está muy feliz. Este proyecto a nosotros es como si nos caería ya del cielo. Damos muchas gracias al programa Mi Barrio, Mi Hogar. Podemos sacar la inseguridad y volverlo un barrio más seguro. ¡Mi Barrio, Mi Hogar! Mejoramos tu barrio y generamos empleo. Mi Barrio, Mi Hogar es parte del Plan Generación de Empleo. El FEC le informa. Tome en cuenta que toda construcción y o remodelación debe respetar y mantener la distancia de seguridad respecto de la red eléctrica. Estructuras metálicas o andamios deben estar a una distancia mínima de 2 metros. Evite accidentes. Recuerde trabajar siempre de forma segura. El FEC, crecemos con energía. Empresa supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad. El Centro de Enseñanza Técnica Automotriz Z te ofrece las carreras en Electricidad y Electrónica del Automóvil y Mecánica Automotriz a nivel técnico superior. Horarios, mañana, tarde y noche. Talleres de práctica. Enseñanza tecnológica de última generación. Abundante material didáctico. Y profesionales altamente calificados. Ven y aprende con los mejores. Z, 46 años de experiencia en la enseñanza automotriz. Es hora de escribir una nueva historia. Comienza a hacer realidad tus sueños. En Cooperativa Incahuasi Limitada te ofrecemos créditos para atender todas tus necesidades, para apoyar todos tus proyectos y crecer junto a ti. Créditos para hacer crecer tu negocio. Con los intereses y los plazos más convenientes del mercado. Aprovecha esta oportunidad. Visítanos en nuestra oficina central de Quillapollo, calle Pacheco, número 370 y Vox. O en nuestras agencias de Vinto y Cochabamba. Cooperativa de ahorro y crédito abierta Incahuasi Limitada. Tu mejor socio. Con licencia de funcionamiento SB003 Quebrado 99. Esta entidad es supervisada por ASFI. El fracaso no es una opción. Bueno amigos, estamos de regreso. Y como todos los días tenemos muchas notas interesantes para todos ustedes. A continuación para todos aquellos que jugaron el juego Angry Birds, pues déjenme contarles que se vienen mejoras en este juego que apareció en el 2009 y fue lanzado por una empresa finlandesa. A continuación veamos más detalles de todas las mejoras que van a presentar. Angry Birds lanzará una versión del juego en realidad aumentada. Estamos seguros que pasaste divertidos minutos en tu smartphone con una eterna pelea entre aves y cerdos. Angry Birds fue uno de los juegos más populares con sus múltiples versiones y el uso de personajes incluso de la guerra de las galaxias y hasta la película animada que prometía mucho al público. La compañía Robbio, creador del videojuego móvil más jugado del planeta, Angry Birds por supuesto, acaba de confirmar una alianza estratégica con Resolution Games para lanzar una versión de realidad aumentada. Si escuchaste bien, los pájaros furiosos y malvados cerdos saltarán de tu teléfono hasta la vida diaria, tal como pasó con Pokémon GO que tuvo un efecto sorprendente cuando todos atrapábamos pokémones por la calle. Esta experiencia de realidad virtual llegará en los Magic Leap One, unos lentes de realidad mixta creados por la compañía Magic Leap, quienes hoy por hoy cuentan con una envidiable capital de más de 2 mil millones de dólares para desarrollar este tipo de tecnología. Se denominó al juego Angry Birds First Person Sleeve Shop y ahora las pequeñas aves aparecerán en nuestra habitación junto a una estructura que debemos derribar. Obviamente también estaremos limitados por el tiempo y la cantidad de aves de acuerdo al nivel, aún así es increíble como esta tecnología analiza nuestro entorno y se acomoda a él. Quienes ya probaron este título tan novedoso argumentan que para ser la primera incursión de la empresa en la tecnología de realidad virtual es realmente sorprendente. Su precisión para capturar los movimientos es intuitiva, mientras que la definición de los gráficos también es un punto que debe destacarse. Eso sí, tendremos que esperar para ser cautivados para el gameplay que tendremos muy pronto y solo se podrá jugar adquiriendolo los Magic Leap One que tienen un costo de 2 mil 295 dólares. Al parecer no es muy económico, aunque seguramente esta creación aplanará el camino para las novedades próximas. Es cierto que la compañía Robbio planea desarrollar la misma aplicación para teléfonos móviles y aprovechemos que algunos contamos con smartphones de alta tecnología de realidad aumentada. ¿Y tú estarás listo para enfrentar a los pájaros furiosos con los cerdos malvados en Angry Birds en realidad aumentada desde tu habitación? Bueno, en los Angry Birds, ¿quién no jugó a este? Bueno, usted no jugó a este juego, yo era muy fanática. He escuchado, pero nunca jugué a esa vez. Era muy adicta, con mi hermano jugábamos todo el tiempo, pasar de nivel y creo que ahora, ya tiene su película también, y creo que ya ahora con lo de Pokémon GO se puso de moda la realidad aumentada. Y bueno, lo que no estoy de acuerdo es que cuesta muy caro esos visores, más de 2 mil dólares. ¿Usted pagaría? No, por supuesto que no. Imagínate si nunca he jugado en un celular de una forma simple, pero voy a estar comprando con 2 mil dólares un visor para jugar una hora o dos tal vez, no sé. Y bueno, la tecnología cada vez está avanzando y creo que la modalidad de juegos cada vez va evolucionando y ya no van a ser los juegos como antes. Y bueno, la realidad aumentada está llegando a todos los planos. Primero fue Pokémon GO. Lo que me llama la atención es que Pokémon ya pasó de moda. Hubo un tiempo en que todo el mundo quería jugar, todo el mundo estaba atacando Pokémones, estaba atrapándolos. ¿Usted salió a cazar Pokémones? La verdad, yo no soy fanática de esas cosas y nunca lo hice. No, no salió nunca porque todo el mundo caminaba por todas partes. Sí, nunca. Ni siquiera me descargué la aplicación de Pokémon GO de mi celular. Yo lo hice y cacé dos y me aburrí también. O tal vez era porque no podía atraparlos, pero bueno, solo me quedé con dos Pokémones. Y bueno, habrá que ver si esto no pasa de moda rápidamente igual. Bueno, Angry Birds se está renovando con esto. Bueno, si usted se compra con 2 mil dólares, me imagino que se iba a jugar todos los días. Un tiempo, igual como de todos se aburre uno. Bueno, ahora tenemos que ir a consejos importantes de la mano de nuestros auspiciadores. En Mundo Dental te ofrecemos lo último en tecnología para el cuidado de tu sonrisa. Todas las especialidades odontológicas en un solo lugar. Aprovecha nuestros descuentos del 50% en ortodoncia, blanqueamiento dental e implantes dentales. Recuerda que la consulta y la valoración es gratuita. Te esperamos en la Avenida América, esquina de la Zamudio, edificio Santana. Teléfonos 44-022-00 y el 428-0888. Mundo Dental, tu clínica de confianza. Recuerde que la seguridad para su familia es importante para Elfec. Tome nota que toda construcción o remodelación debe mantener y respetar la distancia de seguridad respecto de la red eléctrica. Elfec, crecemos con energía. Empresa supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad. Muy bien amigos, como todos los días tenemos invitados especiales para poder brindarles a ustedes información acerca de eventos importantes. En este caso todas las personas que están preocupadas por las varices de las cuales padecen. Pues a continuación les vamos a hablar sobre una campaña que se viene próximamente y vamos a dar la bienvenida a todos nuestros invitados. Son bastantes bienvenidos a Todo Terreno. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, muy buenas tardes. La verdad estamos muy contentos de estar aquí en Todo Terreno. Muchas gracias por el espacio. Y sí, estamos lanzando dos campañas. La realidad, la campaña de eliminación de varices sin internación, sin cirugía y sin reposo. Y juntamente estamos también con la doctora Gamarra, que la doctora estamos con ella lanzando lo que es la campaña ginecológica. Bueno, algo muy importante porque las varices es algo que muchos padecen y las mujeres en un índice más alto por el embarazo y por el peso también que a veces tenemos que soportar. O por los tacones también he leído. Bueno, también sé que las varices son internas y externas. Coménteme, doctora, las personas que están atentas a Todo Terreno y quieran acceder a esto, que es sin cirugía algo muy importante. ¿Cómo van a realizarse esto? Bueno, nosotros empezando con lo de las varices, decirle que sí, las mujeres padecen un 90% más las varices. ¿Por qué? Porque el factor hormonal, el embarazo, todo eso, entonces afecta. El otro 90% es más genético. O sea que si tus papás han tenido varices, es más probado. ¿Es hereditario entonces? Sí, es una deficiencia de una válvula, de una vena, entonces es hereditario, se pasa congénitamente. De la madre al hijo, del padre al hijo. Bueno, muchas personas cuando han querido tratarse las varices han tenido que operarse. En el caso, yo tengo una persona en mi familia, mi abuelo tiene varices, por ejemplo, ya la han operado tres veces y sigue con el mismo problema. ¿En qué consiste esto de la campaña que están realizando, que es varices sin cirugías? Eliminación de varices sin cirugías. Bueno, lo que nosotros realizamos es la escleroterapia. ¿En qué consiste la escleroterapia? Consiste en la inyección de un medicamento directamente en la vena varicosa. Eso quiere decir que nosotros no vamos a hacer cirugías, tampoco vamos a internar nada. El paciente acude a nuestra clínica, nosotros le realizamos la valoración, entonces de acuerdo a la valoración nosotros vemos qué grado de varices tiene el paciente. Y el tratamiento ya lo realizamos de acuerdo al grado de varices que el paciente tenga. ¿Aproximadamente cuánto tiempo dura un tratamiento de este tipo? De unos 20 minutos a una media hora es lo que tarda la inyección, la aplicación del medicamento. ¿Y los efectos son inmediatos o cuánto tiempo va a esperar el paciente para poder ver un resultado óptimo? Bueno, el paciente para ver un resultado óptimo va a esperar un par de semanas, ¿verdad? Porque nosotros inyectamos, dependiendo de la varicea, el grado de varicea es lo que nosotros vemos. Muy bien, perfecto. Y bueno, la doctora también, vamos a hablar de la campaña ginecológica, algo que nos interesa a muchas mujeres. Doctora, coméntenos en qué consiste esta campaña, vamos a revisar papá Nicolau, vamos a realizar exámenes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, la campaña ginecológica consiste en la consulta médica, que se va a hacer la toma de papá Nicolau, la ecografía transvaginal o pélvica, según el caso, y la ecografía mamaria, ¿no? Para ver un control. Bueno, un examen completo, y las personas interesadas, ¿cómo pueden hacer para acceder a esta campaña ginecológica? Bueno, nosotros estamos ubicados como Centro Cemeris, en la calle Beni, entre Villarroel y Santa Cruz, y pueden hacer también las consultas y tomar la cita para una de estas dos campañas. Es importante recordarle a toda la población que cuando existen este tipo de campañas, tienen que asistir porque los precios son bastante económicos, ¿no? Bueno, tomando en cuenta que la campaña de varices es totalmente gratuita, les entregamos el diagnóstico y les entregamos también una valoración que realizamos con el equipo del Bandfinder. Al mismo tiempo, la campaña ginecológica también, los precios son bastante económicos, como dice la doctora, estamos con los exámenes de la transvaginal, el papá Nicolau, y estamos con la ecografía mamaria. Entonces, estos tres exámenes, si usted los hace fuera de una campaña, les sale bastante caro. Separado, sale bastante carísimo, las mujeres lo sabemos. Y bueno, hay que aprovechar este tipo de campañas y promociones. ¿Podemos dar tal vez a las personas precios para poder o directamente...? Importante, importante, importante el aporte que están haciendo respecto a la campaña de varices, como bien lo decía usted, es completamente gratis, me dicen. Entonces, me imagino que la gente que está en su casa, las señoras que están viendo el programa, podrían tal vez de alguna forma reservar, hacer alguna reserva, algún número, o directamente se tienen que aproximar allá. Así es. No, es importante la reserva para que nuestros especialistas puedan organizarse un poco, porque realmente estamos con bastante afluencia de pacientes. Tienen que llamar al 406-3435, les va a contestar una licenciada, la que va a programar el día, la hora, y para que puedan ser atendidos por nuestros especialistas, ¿no? Y bueno, hacer una invitación, ¿no? ¿Dónde pueden encontrar el Centro CEMERIS? Y preguntarles también si pueden encontrarlos en las redes sociales, algo muy importante, ¿no? Y si la gente ahora que está interesada en alguna de las promociones, ¿bajo qué requisito puede reservar y acceder a esas promociones? Así es. Pueden encontrarnos también en Facebook como CEMERIS Cochabamba, perdón. Estamos ofreciendo, promocionando cada vez nuestros servicios, porque además de los servicios de ginecología, además del servicio de varices, tenemos lo que es la medicina estética, ¿no? Tenemos la escleroterapia, tenemos lo que son el láser para eliminar lo que son los tatuajes, ¿no? Entonces tenemos el spider. El spider es un termocoagulador para las arañitas vasculares, que son las pequeñas varices que nos salen en las piernitas, ¿no? También tenemos lo que es la ecografía Doppler, que no hay mucha ecografía Doppler en cualquier lugar. Y tenemos la ecografía ginecológica también. Y estamos cada vez promocionando nuestros servicios. Somos un centro médico relativamente nuevo. Tenemos nuestros centros en Santa Cruz, en Tarija, en Sucre, estamos en Oruro. Próximamente Potosí y Covija, ¿no? Excelente. Y bueno, vamos a estar ahí. Por favor, doctora, haga una invitación a todas las señoras, a todas las mujeres que están viendo el programa para que puedan acudir a estas campañas, por favor. Bueno, principalmente ofrecerles la campaña que estamos lanzando es muy importante para el cuidado de la salud, especialmente en la mujer. Y aprovechar la campaña que está muy buena y los servicios también, porque es un combo que no hay que desperdiciar, ¿no? Y hay que aprovechar principalmente por el bienestar de todos. Quiero agradecer al Centro Semeris por estar en A Todo Terreno. Ya lo saben, las promociones accedan ustedes, imperdibles realmente, en Varices y también para la mujer. Esto fue la entrevista en A Todo Terreno. Nos vamos a... Implementa procesos de prototipado, estrategias de comercialización y la creación de tu marca. Desarrolla proyectos de investigación cualitativa. Impulsa tu creatividad. Analiza los principales índices bursátiles internacionales para la toma de decisión de inversión. Univalle. 30 años reafirmando nuestra excelencia académica. Univalle. 10 años reafirmando nuestra mejor reunión. Univalle. 34 años reafirmando nuestra familia. Univalle. 13 años reafirmando nuestra competencia. Can't be, be each other's company, old company, listen each other's lonely nights, be each other's paradise. Univalle Televisión, rumbo al HD. El Centro de Enseñanza Técnica Automotriz Z, te ofrece las carreras en electricidad y electrónica del automóvil y mecánica automotriz a nivel técnico superior. Horarios, mañana, tarde y noche, talleres de práctica, enseñanza tecnológica de última generación, abundante material didáctico y profesionales altamente calificados. Ven y aprende con los mejores. Z, 46 años de experiencia en la enseñanza automotriz. Oasis de Dalí, te ofrece la más exquisita cocina nacional e internacional, buffet de ensaladas, especialidades en platos asiáticos, italianos y mexicanos. Servicios a pensionados, con los deliciosos almuerzos ejecutivos, que incluyen sopa, segundo y postre, a tan solo 20 bolivianos el cubierto. Horarios de atención de almuerzo, de lunes a sábado, de 12 a 14 horas. Horarios de café y bar, de 10.30 hasta la medianoche. Lo mejor en bandas nacionales en vivo, los miércoles y fines de semana. Reserva, al 466-2318. Y bueno, vamos a hacer un licuado diferente esta tarde. Tenemos aquí distintos productos que nos han venido a ofrecer los de la empresa. Y bueno, para que usted vaya notando más o menos qué es lo que va a necesitar, vamos a ir con los ingredientes. Ya lo saben, estamos en primavera y bueno, todo lo fresco tiene que estar en su refrigerador, señores. Estamos con fruta por este lado. Fruta a la elección podría ser papaya o piña tal vez, plátano. Y tenemos por acá la leche, la leche de almendras que usted los puede encontrar en los productos Enjoy Life. Y bueno, ya lo saben, vamos a hacer un licuado refrescante y diferente en a todo terreno. Así que vaya, coja rapidito lápiz y papel. Le repito, necesitamos papaya, necesitamos plátano, leche de almendras que usted la vamos a poder indicar después dónde la va a encontrar. Y bueno, la licuadora que todos le tenemos en la cocina. Así que vaya rapidito a traer los ingredientes porque en a todo terreno le vamos a brindar ahora la butaca y el estreno en el cine. De todos los jueves hay estrenos en nuestra ciudad, en el país y en el mundo. Y esta semana tenemos dos películas de las cuales les vamos a hablar a continuación para que vean ustedes sus opciones. Si este fin de semana deciden irse al cine con la familia, con los amigos o con la novia, pues hay opciones excelentes. A continuación veamos la butaca estrenos de la semana. Es momento de hablar acerca de los estrenos, películas en carteleras, El Depredador. Desde los confines del espacio hasta las calles de los suburbios de las ciudades pequeñas, ahora los cazadores más letales del universo son más fuertes, más inteligentes y más mortales que nunca y se han mejorado genéticamente con ADN de otras especies. En esta ocasión un grupo heterogéneo de ex soldados y un profesor de ciencias descontentos son los únicos que podrán evitar el fin de la raza humana. Esa es la premisa de esta película de 20th Century Fox dirigida por Shane Black que desde hoy llega a las salas de cine. Para los críticos, en cuanto a la acción, Blake conoce su oficio y lo demuestra. Esta es con mucho la película más atractiva y pirotécnica de la franquicia. Según los críticos, la presencia del Predator es desmantelada por un argumento sin sentido y dicen que es difícil llamarlo entretenido. El consejo de los críticos es que Depredador tiene violencia y bromas de sobra, pero su acción caótica y vacía se suma a otra oportunidad perdida para una franquicia que cada vez está más definida por la decepción. Los críticos no quedaron impresionados con esta película y le otorgaron una calificación de aprobación de un 34%. Mientras tanto, el público le otorgó un 49% de aprobación. Continuamos. Películas en cartelera. La casa del reloj en la pared. Ya verás. Las cosas son... diferentes por aquí. En la tradición de los clásicos de Amblin, donde ocurren eventos fantásticos en los lugares más inesperados, Jack Black y la dos veces ganadora del premio de la Academia, Cate Blanchett, protagonizan la casa del reloj en la pared de Amblin Entertainment. Esta casa es muy, muy antigua. La aventura mágica cuenta la historia de Lewis, un niño de 10 años que se va a vivir con su tío en una casa vieja con un misterioso corazón tic-tac. Pero la fachada soñolienta de su nueva ciudad cobra vida con un mundo secreto de brujos y brujas cuando Lewis accidentalmente despierta a los muertos. ¿Qué? ¿Le has contado todo a Lewis? Bueno, no todo. Según los críticos, en su mejor momento, el director Roth saquea elementos de innumerables historias de fantasmas sobrenaturales y los acerca misteriosamente al encanto genuino. La casa del reloj en la pared logra una apariencia misteriosa pero irregular en los primeros dos actos. El director de terror, Ellie Ruth, renuncia a su sangre macabra y habitual y a sus agallas para crear esta película de terror amistosa para los niños. El consejo de los críticos es que la casa con un reloj en la pared es una mezcla familiar de humor y horror con una sensación contagiosa de diversión. Los críticos le otorgaron esta semana una calificación de aprobación de un 59%. Y mientras tanto, el público podrá disfrutarlo desde hoy en Prime Cinemas. Bueno, no todo. No te olvides que estas películas están actualmente en carteleras. Eso es todo por esta semana. Nos vemos en el cine. Echa un vistazo. Aquí estás a salvo. ¿A salvo dices? Si tiene el estómago lleno. Y bueno, un elenco de primera en la casa del reloj en la pared. Jack Black, Cate Blanchett. Así que desde hoy usted va a poder ver en Prime Cinemas. Y también The Predator, que no tiene muy buena calificación. Más o menos un 30%. Muy baja, la verdad, para este remake. Y bueno, ya lo saben. Se viene Día del Amor. Tiene un fin de semana largo. Así que puede ir a Prime Cinemas con estas dos buenas opciones. Exactamente. Bueno, tenemos a continuación consejos importantes. Se viene una entrevista. Así que no se mueva de dónde está. En Café Oasis de Dalí, todos los miércoles de septiembre, son San Valentín, dos por uno. En Copas de Vino, de Aranjuez o Campos de Solana, Espagueti Bolognese o Ala Carbonara. Además de ambientes mágicos y acogedores, previa reserva. Porque en Café Oasis de Dalí, también se vive el mes del amor y la primavera. ¿Quieres sonreír como ellos? Ven a Clínica Mundo Adiental. Además de contar con tecnología de vanguardia, brindamos las atenciones odontológicas. Sé feliz y ten la libertad de sonreír. Ubícanos en la Avenida América entre Libertador y Adela Sanodio, Edificio Santa Ana. Aprender inglés con el programa adecuado para cada edad. Con cursos divididos por nivel de conocimiento. Docentes altamente calificados para enseñar el idioma y conociendo la cultura de los Estados Unidos de América. Es una fórmula perfecta y divertida. Centro Boliviano Americano. Orgulloso usuario de National Geographic Learning. Inicia los cursos intensivos y regulares de inglés para niños, jóvenes y adultos. CBA se encuentra ubicado en la 25 de mayo, casi Plaza Colón. Teléfono 422-9934. Bueno amigos, nuevamente estamos con invitados especiales porque el día de mañana celebrando a los estudiantes, al amor, a la primavera, se viene un concierto especial por parte de una de las mejores bandas que tiene Cochabamba. Estamos hablando, por supuesto. Miren, aquí está la portada del disco de la Poncho Blues Band. A quien les damos la bienvenida, por favor, al vocalista, al baterista Alejandro Fico. Bienvenidos a Todo Terreno. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo están acá? Precisamente para hablarnos sobre la celebración que se viene mañana. Pero no quiero que hablemos todavía de dónde va a ser porque eso se viene después para todos aquellos que están viéndonos. Arlen, ¿qué te parece si a nuestros invitados les preguntamos específicamente porque mañana es Día del Amor, Día del Estudiante, Día de la Primavera? Yo tengo curiosidad, cuando ustedes eran estudiantes, ¿en qué materia eran buenos? Ah, me estás haciendo pensar realmente. No vine para esto, dijo. No sé yo, por ahí en literatura, no sé. Ni en música, porque el profesor de música era terrible, así que... ¿No pico? Yo era bastante bueno en física, en matemáticas. Corcho era. No lo demuestro. ¿Y por qué dijo? Era flojo. Era flojo. Ah, era, no era aplicado, era flojo. Y lo peor, lo más irónico es que en música era el pésimo. ¿En serio? Ironía es de la vida. No sé lo que se dedica a eso. Bueno, chicos, yo quiero preguntarles, ya que mañana es Día del Amor, a ver, ¿cuál es el primer amor del que se acuerdan en este momento? Nombre. No he tenido, va a decir, en primer amor. No, no me acuerdo, me acuerdo de una niña en primero de primaria, no me acuerdo, el otro día estaba pensando en ese, no me acuerdo de su nombre, pero me acuerdo de... ¿En primero de primaria, usted? No, en pre-kinder. Pre-kinder, ¿no? Uy, ya. Vamos a decir, ahí ya. No, no, no se acuerdan. No necesariamente tan lejos, ¿no? No necesariamente como Ale. O el nombre que más le viene a la mente cuando sonríe y se pone... ¿Quién le ha marcado más, tal vez? Ay. Yo sé. Parece una pregunta de física, no puedo... Todos tenemos mala memoria, parece. Ah, eso me late que es memoria ocurrente, así, memoria selectiva. Selectiva. Bueno, parece otra pregunta, porque creo que no... Bueno, a ver, una más, una más. Por ejemplo, ¿recuerdan algún regalo que hicieron un 21, precisamente un 21 de septiembre o no? La clásica, un peluche, nada más. No, yo solía dedicar canciones más que todo. Sí, sí, mandar por YouTube. Puede que suene poco romántico, pero funcionaba. Sí, sí. O sea, yo soy pésimo para arreglar cosas, pero sí me gusta escribir bastante poesía y canción. Muy bien. Me imagino que ahora dedican canciones, pero compuestas por ustedes, ¿o no? Sí, ahora sí. Tremendo regalo a Arlen, ¿se imagina que le compongan una canción y se la canten? Claro que sí, creo que los mejores regalos no son los más caros, sino los que vienen realmente así, que nazca de uno. Y bueno, ustedes que hayan regalado... Mañana, ¿están pensando tal vez pasar el día 21 con alguien? No sé. Nada. ¿No van a invitar a nadie para que los vea a tocar ahí? Bueno, a todos los que nos estén viendo, por supuesto. No salieron bien marqueteros. Precisamente hablando de eso, chicos, mañana se viene un concierto especial porque también es ingreso libre para todos aquellos que quieran celebrar junto a ustedes el Día del Amor, de la Primavera. ¿Dónde se va a llevar a cabo? Va a ser en Ciudad de Refugio, en Ecuador casi 16 de julio, entre 16 de julio y Antezana. Es un boliche muy genial porque es apto para todo público, es temprano, así que para todos los que generalmente no pueden ir a vernos en boliches, sobre todo menores de edad, está buenísimo que puedan ir ahí y compartir con todos ustedes. Algo muy importante y justamente como lo decías pueden entrar también menores de edad, más jóvenes. El ingreso es libre y gratuito. Sí, así que no hay excusa como para que no vayan y disfrutemos de buena música y celebramos de este día, ¿no? Así que todos invitados. Exacto, que se celebran tantas cosas ese día, ¿no? Día del Estudiante, del Amor, de la Primavera, del médico, de todo un poco, ¿no? Pero bueno, también chicos, van a estar tocando canciones de este, ¿es un EP? El disco. Tres, cuatro canciones, digamos. Ah, ya, perfecto. Sí, es un disco. Sí, es nuestro primer disco, así que los que quieran ir conociéndolas también está en Spotify, en Deezer, en todas las plataformas y mañana va a estar disponible físico también. Muy bien, hablando un poco acerca del video que estamos viendo en pantallas, lo estrenaron recientemente, si no me equivoco hace dos semanas, lo lanzaron en YouTube, pero lo estrenaron antes en el Teatro Adela Samudio, en un concierto, si no me equivoco. Sí, fue nuestro segundo aniversario, fue el primer estreno y en algunos canales, aquí también lo estrenamos antes. ¿Quién dirigió el video? Luis Borda, de la productora Facine Films de aquí de Cochabamba, unos capos totalmente y nos gustó tanto su trabajo que ya el tercer corte del disco ya lo estamos trabajando con ellos, así que pronto también ya se viene un nuevo videoclip, pero hasta mientras, disfruten este que está hecho con mucho esfuerzo y cariño. Lo pueden encontrar en YouTube, por supuesto, búsquenlo con noche. Y bueno, Arlen, ¿qué te parece si les pedimos a las cámaras allá de a todo terreno que le den una invitación a todos aquellos que están viendo el programa para que mañana se den una cita en los conciertos? Bueno, nos vemos mañana en Ciudad de Refugio, es a las 7 de la noche, ingreso libre, apto para todo público. Vamos a pasarla increíble, todos, llevan a todos. Pico, invita a la gente también a que nos sigan a sus redes sociales y para que escuchen sus canciones en las plataformas. Claro, bueno, somos la Poncho Blues Banda, sí estamos en todas las plataformas, síganos en Facebook, en YouTube, en todo lado. No olviden que estamos en Spotify, en Instagram, en todo, en todas partes, solo es buscarnos. Así que es gratis, así que denos un like. Orgullo, Cochabambino, la verdad, esta es una de las mejores bandas que tiene Cochabamba y por supuesto podemos apoyar comprando este disco, que por supuesto no es tan caro como como, qué sé yo, como comprarse, ¿qué, qué, qué? Como podríamos pensar. Como podríamos pensar. Una botella de fernet. Una botella de fernet. Eso gastan caro. Tener tremendo viaje con la música. Viaje más bueno. Muy bien, muchas gracias chicos por habernos visitado, por estar aquí presentes. Y bueno amigos, ya lo saben, entonces mañana la Poncho Blues Band estará dando un concierto especial. Esta fue la entrevista en A Todo Terreno. Bueno, ya estoy junto a Fabi Soria Galvarro, quien ha venido el día de hoy a prepararnos algo delicioso. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, estamos acá para hacer un jugo para las articulaciones, que es con leche de almendra. Es un jugo muy nutritivo, entonces ya vamos a empezar haciéndolo. Como ya dijeron, los ingredientes son papaya, plátano y la leche de almendra, súper básico y fácil. Entonces vamos a empezar. Todos tenemos estos productos en casa, ¿no? Lo único que tal vez no tenemos, porque yo no tengo tampoco, es esta leche de almendra. ¿Y dónde la encuentro? Sí, así es. Tenemos varios productos. El principal es la leche de almendra. Pueden realizar su pedido por la página de Facebook, estamos como Enjoy Life Leche de Almendra, o al 79-71-11-70, o al 79-71-11-52. Son productos 100% naturales, libres de azúcares, lactosa. Nos hacen su pedido, perdón. Fabi, no se preocupe, esto sucede, esto sucede. Visión en vivo. Nos hacen su pedido un día antes y al día siguiente ya se lo entregamos. Bueno, voy a partir, es una papaya mediana, solo unos pedazos pequeños porque eso es como para dos vasos. Para dos personas, digamos. Sí, exacto. Y un plátano, exactamente un plátano. Yo le voy a pedir a mi jefa de piso que me preste otro micrófono más. Gracias. Y entonces es un plátano y de la leche de almendra tenemos la presentación esta, la chiquita que es de 600 ml, también tenemos la de dos litros. ¿Cuánto me cuesta esta? Esta está a 17 bolivianas. Muy bien. Entonces lo que hacemos es poner más o menos unos 400 ml. Ya, ¿cuánto es 400 ml para, calculando en un vaso, medio vaso, cucharas? Dos vasos, dos vasos, dos tazas. Dos tazas, muy bien. En una taza tiene 200, entonces. Muy bien. Ya. ¿Cuáles son los beneficios de este producto, por ejemplo? Bueno, la leche de almendra en sí es un producto muy beneficioso para aquellas personas que tienen intolerancia a la lactosa, intolerancia al gluten, ya que es libre de lactosa, libre de gluten, libre de azúcares añadidos. Entonces cualquier persona que tiene diabetes, por ejemplo, entonces le ayuda. Muy bien. Y no inflama. Aquellas personas que se dedican al fitness o no quieren que les inflame el abdomen, esta leche es muy ligera, no ayuda que se inflame el abdomen, absolutamente nada. Un problema muy frecuente, ¿no? La gente, uno que no tolera la lactosa, no puede tomar nada absolutamente con leche y a veces uno se priva de probar estas delicias. A ver, permítame, yo voy a hacer un caballero. ¿Me agarra los dos? Claro. Eso es. Vamos a ver esto cómo funciona. Eso es. Muy bien. ¿Ya está listo? Sí, ya está listo. ¿Eso es todo? Sí, ya está listo. Súper fácil, ajá. Y ayuda a las articulaciones, especialmente para las personas que tienen. Directamente desde ahí lo puede servir, yo creo. Bueno, ¿qué le parece? Agarra un vasito. Muy bien, y mientras a ella lo sirve, ya lo saben, amigos, a pie de pantalla están viendo los números de contacto donde ustedes pueden solicitar este producto para poder... Bueno, muy bien. Muy bien, está bien, está bien, claro que sí. Donde puedan solicitar este producto para que puedan disfrutar de los beneficios que tiene la gente que hace ejercicio, que va al gimnasio, que no tolera la lactosa. Muchos beneficios del producto. Sí, así es, hay bastantes beneficios. Igual ayuda a bajar las grasas malas que hay en el corazón, las articulaciones. Incluso dicen, no, como es leche de almendras, 100% natural, no tiene ningún aditivo conservante, nada, entonces tenías muchos beneficios. ¿Puedo probar? Claro, claro. A ver, voy a probar y voy a decirles, porque yo suelo decir la verdad, así que si está feo, le voy a decir en vivo que está feo. Ok, ahí voy. Igual si gusta le puede añadir miel, stevia. Delicioso, me encanta, me encanta, en serio, sabe a almendra, totalmente almendra. Sí, es 100% almendra y también tenemos una variedad de productos, ¿no? Por ejemplo, ahora por el aniversario hemos sacado el yogur griego, que es a base de leche y de almendra y los chocolates que los tenemos acá. Igual si gustas los puedes probar. Los chocolates son cero azúcar, toda nuestra línea de productos son cero azúcar, cero lactosa, cero gluten. Genial. Para las personas fitness, que se cuidan con diabetes. ¿Sabe que yo tengo algunas conocidas de mi mamá que sufren de diabetes y sufren literalmente porque tienen siempre un antojo de algún chocolate, algún dulce, ¿no? Y ahora tienen este beneficio. Sí, te comento que mi papi tiene diabetes, por ejemplo, entonces, bueno, en realidad empecé yo para sacarme para mí porque iba al gimnasio y me inflamaba el estómago, la leche de vaca, entonces empecé ya con mi papá, yo quiero algunas cosas, quiero helado, entonces hemos sacado helado. Tenemos ya una variedad de 15 productos que todos son totalmente saludables, libres de gluten, lactosa y con todos ellos se puede preparar una variedad de productos, incluso un cheesecake, un pie se puede hacer. Una excelente alternativa, definitivamente, felicidades por el emprendimiento y felicidades por tantos productos maravillosos que toda la gente en casita puede disfrutar y también conocen a alguien seguramente que puede disfrutar de estos productos. Una invitación, por favor, a toda la gente que está viendo el programa para que te visite no solamente en el lugar donde tienes todos los productos, sino también a través de las redes sociales. Así es, a todos nos pueden buscar y ahí pueden ver recetas, tips, incluso ejercicios que subimos en nuestra página de Facebook, estamos como Enjoy Life Leche de Almendra o también en Instagram estamos como Enjoy.Life016 y ahí pueden ver todos los productos que tenemos. Muchísimas gracias, ya lo saben, disfrutar la vida entonces con esos deliciosos productos, es momento de que nosotros nos vayamos a un breve corte comercial, al regreso como siempre tendremos espectáculos, así que no se muevan de donde están porque nuestra experta en noticias del espectáculo nos va a contar muchas cosas interesantes y yo me voy a la pausa disfrutando de esta exquisita, exquisito jugo de almendras con plátano, papaya, leche de almendra en realidad, ya lo saben, esto es A Todo Terreno, ya volvemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!